¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 A кого tenemos? Seis. Seis, 6, 6. ... 7. ¿Qué hora es? A bunch of Those. A bunch of them. Ya, empezamos. No, todavía un poco más. Un poco más, a cuál es dos minutos más. 7 ya 7 8 8 2 más 10 10 11 10 11 11 11 Se fue uno Acá uno No hay siete ahora Se fue uno Ocho ya Bueno, vamos a empezar ¿Cómo estamos? ¿Estamos acá? ¿Estamos bien? ¿Qué tal? Buenos días Mi nombre es Marlon El día de hoy quiero presentarles la oficina de Melavinil Y a la vez presentarles nuestros productos que vendemos acá en Melavinil Síganos por acá Esta es nuestra área de exhibiciones Tenemos nuestra línea de pegamentos Nuestros pegamentos multiusos Nuestros pegamentos multiusos que son Para lo que son, todo lo que son pisos vinílicos Son muy potentes, son muy buenos Tenemos presentaciones de un galón Tenemos presentaciones de 4.5 galones Tenemos todo lo que son pisos vinílicos Tenemos residenciales, heterogéneos, homogéneos Tenemos pisos conductivos Tenemos baldosas Tenemos todo lo que son la línea de madera Pisos clip, pisos, lo que son LBT, lo que son parquet, parquetón Lo que son pisos laminados Para lo que son escaleras, pisos antihilizantes, pisos de caucho Perfiles para escaleras, pasos de escaleras Tenemos lo que son Tenemos lo que son BBC También tenemos, bueno, algo de lo que es pintura Lo que es acabado, graniplas Estuco y estuco metalizado Por acá Por esta área de acá Tenemos lo que son los pisos residenciales De mediano tránsito para vivienda Tenemos variedad de colores Cuando pueden venir y comprar Desde 2 metros cuadrados Hasta por cualquier cantidad de metrado Por rollos Pueden venir y comprarlo acá O también se lo podemos llevar A cualquier parte del país Nosotros hacemos envíos A nivel nacional Todos los días Ahora Les voy a presentar Parte del equipo de Melavnil Por acá les presento A Jairo Delgadillo Es del área de cotizaciones Él se encarga de cotizar Muchos ya lo conocerán Acá les presentamos A Miguel Aguirre Él es del área de cotizaciones También Supervisor de cotizaciones Acá les presentamos A la señorita Marcia También del área de cotizaciones Por acá Bueno, acá se encuentra El señor Wilmer Asensio Que es el área de proyectos Jefe de proyectos En el cual ahorita Se encuentra en un proyecto Acá se encuentra El señor José Durán Que también Él es supervisor De proyectos Mayormente lo van a ver En todas las obras Acá Encontramos a la señorita Samantha Que es del área de compras Ella se encarga De todas las compras Entonces Por acá Se encuentra La señorita Carolina Que ella es la sugerenta Del área de Todo lo que es El área de logística En el segundo piso Tenemos ya Lo que es el área De marketing Y otra cosita más Que por área de seguridad No podemos mostrarles Entonces Si vienen por acá Vamos a hacer A mostrarles Todo lo que es Los productos Que vendemos Acá en Melavinil Pásame Todos los productos Algunos de los productos Que tenemos en Melavinil Entonces Esta es nuestra línea De pegamentos Ya Este es nuestro bebé Estos pegamentos Son de la línea Multiusos Multiuso fuerte De la marca Melavinil Estos son para pisos vinílicos Nosotros lo creamos Nosotros lo creamos Especial Para lo que son Pisos vinílicos Estos pegamentos Son muy potentes Estos se adhieren Para pared O para pisos Ojo que si son potentes Y el olor Si es un poco fuerte Entonces Para lo que van a comprar Para sus clientes Tienen que indicarle Que este olor Si es potente Es fuerte Si lo van a instalar En un hospital Tienen que indicarle A su cliente Que este olor Si es fuerte Tenemos en esta presentación Tenemos en presentación De 4.5 galones No es de 5 Es de 4.5 galones Este rinde para 10 metros cuadrados De vinílico Aproximadamente Y este rinde para 50 metros cuadrados Aproximadamente Más o menos Pero mayormente Ese es el metrado Es dependiendo del área Dependiendo del piso Luego tenemos Este otro bebé Que ven acá Este es nuestro pegamento Socaflex Este pegamento de acá Es especial Para lo que son Socalos sanitarios Hay muchos Que venden Otro tipo de pegamento De otras marcas Pero se tienden a despegar Después de hacer muchas pruebas Logramos dar Con este pegamento Que es nuestra fórmula Y este es para lo que son Socalos sanitarios Este pegamento Es muy potente Es muy bueno Entonces tenemos Manejamos estas 3 líneas Y obviamente Este es un tiner Tiner acrílico Que también es de nuestra línea Que es un tiner acrílico De la marca Mela Vinil Entonces tenemos Todos estos productos Para lo que son Lo que son Área de vinílicos Y socalos sanitarios Ahora les voy a comentar Lo que son Los pisos vinílicos residenciales Tenemos pisos vinílicos residenciales Que son En este formato Bueno En este formato no Vienen enrollos Enrollos como les mostré De 2 metros de ancho De 2 metros de ancho Vienen enrollos De 2 metros de ancho Por 25 metros de largo O 30 metros de largo En la marca LG Vienen 25 metros de largo Que son 50 metros cuadrados Y en la marca TARQ Vienen 30 metros de largo Que son 60 metros cuadrados Entonces tenemos Variedad de colores Variedad de diseños Estos son 2 Algunos de los diseños Más adelante Voy a hacerlo Algunos tutoriales Para indicarles Por familias Ahorita lo que estoy haciendo Es presentar solamente Los productos Más adelante Vamos a entrar En cada una de las familias Y presentarles Toda la familia completa ¿No? En esto tenemos Algo de 30 colores Si no me equivoco En la familia De los que son residenciales Esto pertenece A las familias De los residenciales Es de 1.5 milímetros De espesor Para viviendas Para habitaciones Para salas O para mediano tránsito Quizás un consultorio No, un consultorio no Para lo que puede ser Para un local Un local pequeño Para una oficina pequeña Soporta hasta 6 personas Como máximo Un tránsito mediano Un tránsito bajo tránsito Luego Tenemos Esta línea de acá Que son los heterogéneos Estos son heterogéneos Estos son antibacterianos Y de alto tránsito Estos son 2.2 milímetros De espesor Estos vinílicos de acá Se utilizan En clínicas En hospitales En salas de producción En salas de procesamiento En laboratorios Hemos puesto En la mayoría De clínicas Y hospitales A nivel nacional Por todo el país En las salas de operaciones En las paredes De las salas de operaciones Estos son muy buenos pisos Son muy resistentes Estos son muy buenos pisos Muy buenos Luego Tenemos Estos de acá Que son los homogéneos Estos cumplen Las mismas características Cumplen Las mismas características Estos son En esto Tenemos mucha más variedad Tenemos algo de 80 modelos de pisos Si no me equivoco Hasta 100 modelos de pisos En la línea de homogéneos Tenemos hasta 100 modelos de pisos En la línea de homogéneos Tenemos varias Variedad de marcas Tenemos de la línea Antarque En la línea Corvo Tenemos en la línea Top Floor Tenemos en la línea El G Tenemos en Armstrong Tenemos en En varias Varias marcas En Poliflor Tenemos en En Varias marcas No recuerdo todas Pero tenemos en varias marcas Tipos de pisos Igual Son antibacterianos Y son de alto tránsito Estos son Ponemos también En clínicas En hospitales Mayormente Estos van al sector salud Estos son De 2 milímetros de espesor Vienen en rollos De 2 metros de ancho Por 20 metros de largo Que viene a decir Que un rollo Trae 40 metros cuadrados Hay variedad de colores Bueno Ahorita Mayormente Ha escaseado El color gris Ya están por llegar Las importaciones En este mes que viene Por llegar Una buena cantidad Un buen lote De color gris En realidad No Está por llegar Un buen lote De cantidad de gris Pero estos son Muy buenos pisos Muy buenos pisos Tenemos variedad De colores acá Variedad de colores Y manejamos variedad De marcas Variedad de marcas Luego Tenemos Estos pisos de acá Estos pisos de acá Son pisos conductivos Estos son Pisos conductivos Estos pisos de acá Estos pisos de acá Son especiales Para los pisos De las salas de operaciones Estos pisos de acá Son especiales Para las salas de operaciones Estos pisos Se colocan En sala de operaciones Rayos X Data centers O Últimamente En los nodos Que son para los que Andenas de comunicación De telecomunicación Estos pisos de acá Si ven por la parte de atrás Es color negro Este negro de atrás No es que lo quieran pintar De negro Y por la parte de adelante Tienen puntos negros Este negro Es porque tiene Partículas de carbón Este carbón Atraviesa todo el vinílico Y va por detrás ¿Por qué? Porque esto trabaja Con una lámina de cobre ¿Hay un rollo de cobre por ahí? ¿De cien? Este trabaja Con una lámina de cobre Este es el cobre Este es el cobre Que nosotros distribuimos 100% peruano Este es cobre Por donde lo mires Este es 100% cobre Que nosotros producimos Acá en el país Ya 100% cobre peruano Y esta es la lámina de cobre Que nosotros utilizamos Por donde lo mires No es lámina este No es estique por acá Y no es pintado Con pintura de cobre por acá Este es cobre peruano 100% cobre Nosotros lo vendemos De esta manera Aquí tenemos el cobre Acá hay 100 metros de cobre Y esto se trabaja Se hace un entallado de cobre Por debajo Se coloca el pegamento conductivo Y se pone el piso conductivo Estos son para Pisos de sala de operaciones Para pisos de data center Para pisos de rayos X O antenas de piso Para los que son antenas de comunicación Que son los nodos Son especiales Luego tenemos Las baldosas Que todo el mundo conoce Estas son las baldosas Estas son de la marca Piso Pack Tenemos en dos formatos Tenemos en los formatos De 30.5 Por 30.5 Tenemos Variedad de colores Tenemos algo de 45 colores En esto tenemos En tres formatos De 1.6 milímetros 2.5 milímetros Y 3.2 milímetros Y también tenemos Las baldosas De 45 por 45 Estas son más grandes Estas son nuevas Estas tienen Ano y medio en el mercado Estas baldosas son más grandes Y estas son de 2 milímetros De espesor Estas son de 2 milímetros De espesor Ya Luego tenemos Este es nuestro bebé Este es producto peruano 100% peruano Estos son pisos de caucho Pisos de caucho Para gimnasios Ya Para salas de rehabilitación Este es un piso de caucho De 20 milímetros De espesor Este es un piso de caucho Totalmente resistente Antigolpes Entonces yo lo puedo poner acá Digamos yo alquilo un local Digamos alquilo un local Que tiene porcelanato Y quiero poner mi gimnasio Entonces tengo temor A que me vayan a malograr Al piso Porque es un local alquilado Entonces pongo este piso de acá Entonces alguien suelta Una máquina Una pesa O algo Y esto absorbe totalmente el golpe Este piso es para Especialmente para eso Para absorber el golpe Es 20 milímetros de espesor Es totalmente resistente Es caucho Es un caucho resistente Y es producto 100% peruano Luego tenemos esta familia de acá Que estos son Los pisos No, este de acá Este es piso bus Este es el verdadero piso bus Este es el piso bus Este es el piso bus Y como lo caracteriza Ya, a muchos le dicen piso bus A otro piso bus Que es de un milímetro de espesor Este es el verdadero piso bus Este es de dos milímetros de espesor Y este se caracteriza ¿Por qué? Porque viene como una tela Como una felpa por detrás Viene una telita Viene una tela por detrás Viene una felpa Ya, este es el verdadero piso bus También hay variedad de colores Este viene igual En rollos de dos metros de ancho Por 20 metros de largo 40 metros cuadrados en rollos Este es el verdadero piso bus También tenemos variedad de colores También vendemos acá En el milímetro Este es importado Igual, este también es el piso bus Este es otro color del piso bus También lo tenemos Este es el piso Altro Este es un piso de 3 milímetros de espesor ¿Sí? Este es de 3 milímetros de espesor Este es un piso alto Este es especial Este es para cocinas Este es para cocinas Tiene un acabado distinto Un acabado brilloso Un acabado Este Con reiriedes incluso Hemos vendido mucho también de este piso Es un piso muy bueno Pero este es un piso un poco más rígido Este es un piso más rígido ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Cuánto vamos? 14 14 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Luego tenemos estos pisos residenciales No, perdón Estos pisos son anteselizantes Estos pisos son anteselizantes Estos son de PVC Estos son de PVC Tenemos pisos de PVC anteselizantes Tenemos en cuadrados En cuadrados ¿Ya? Que son este Vienen enrollitos de 60 centímetros de ancho Por 20 metros de largo Tenemos en colores rojo Azul, negro, beige Y marrón Y gris Y también tenemos en acanalados En acanalados Estos pisos son muy buenos Son muy buenos Estos son 2 milímetros de espesor Mayormente lo encuentras en otros lugares De 1 milímetro de espesor Estos son de 2 milímetros de espesor Donde tiene 1 milímetro en la base Y 1 milímetro en el relieve Estos son 2 milímetros de espesor Estos sí absorben Estos sí son totalmente anteselizantes Mayormente de 1 milímetro no es anteselizante Y este viene a ser anteselizante Pero ya este es de 3 milímetros de espesor Este es de caucho Este lo producimos nosotros 100% caucho Este es 100% caucho Luego tenemos este piso de acá Que este piso es piso para niños También tenemos modelos Estos son pisos para niños De la marca Tarker Estos pisos tenemos Este es 3 milímetros de espesor Absorbe golpes Son especial para niños No se dejen confundir Cuando le quieren vender pisos De 1 milímetro de espesor para niños Para un niño 1 milímetro de espesor No es ¿Por qué? Porque no va a absorber el golpe Entonces esto es de 3 milímetros de espesor Esto es para niños especial De 3 milímetros de espesor Tenemos acá también El parquet Tenemos variedad de colores En los 10 parquet Tenemos pisos de parquet Y tenemos el parquetón El parquetón Todo esto es como acabado de D Todo esto es como acabado de D Entonces todo esto También lo vendemos acá en el avenir Tenemos variedad de colores Tenemos como en parquet Tenemos como 8 colores Y en parquetón tenemos 3 colores De muy buena madera Esta es madera 100% 100% madera Tenemos lo que son los pisos clip Tenemos variedad de pisos clip Si pueden venir acá a la oficina Tenemos un andaño lleno de colores De pisos clip Estos pisos clip son muy buenos Es últimamente la tendencia Estos pisos clip son como Los machimbrados Que se podría decir Que encaja a un hembraco A un macho Estos pisos clip Esto no necesita pegamento No necesita nada Esto simplemente se coloca Y encaja a un hembraco A un macho Entonces Estos son muy buenos pisos Son muy buenos pisos Y con un buen tratamiento Esto tiene como una esponjita atrás Que absorbe Ya no necesita poner incluso Al que esponja Como los pisos laminados Estos son los pisos LBT Estos son los pisos LBT Estos pisos Este es el formato original De alguno Este es el piso LBT Estos pisos son muy buenos También Estos suplacan en algunos casos A los pisos A los pisos vinílicos Los LBT Estos si necesitan usar pegamento Ya Estos si necesitan usar pegamento Y también tenemos variedad de colores Y variedad de marcas Manejamos ahorita en LBT Como cuatro marcas Estamos manejando En LBT Son muy buenos pisos Y Tiene relieve Tiene relieve Entonces Si tu colocas Varios de estos pisos El acabado es precioso Es hermoso Esto se ve muy bien Luego tenemos Estos son los pasos de escalera Tenemos Estos son los pasos de escalera Este es con franja luminosa No es este el tamaño original El paso de escalera Mide metro veinte Sino que esto lo hemos portado Para poder exhibirlo Este es el paso de escalera Que mide esta profundidad Viene con un atelizante En la parte de acá Y viene con su franja luminosa Entonces para que en la noche O si es que hay oscuridad En el área Se pueda distinguir Tenemos en color En negro Tenemos en marrón Y también tenemos En color gris Estos son los pasos de escalera Estos utilizamos Pues en infinidad de horas Estos pasos de escalera Y también tenemos Este producto de acá Estos son los zócalos sanitarios De PVC Estos son nuestros productos Estos nosotros los producimos Estos son los zócalos sanitarios De PVC Tenemos en tres formatos Tenemos en formato De cinco centímetros Tenemos el de cinco centímetros Tenemos el de ocho centímetros De alto De altura Y tenemos el de diez centímetros De altura Son tres formatos Cinco centímetros de altura Ocho centímetros de altura Y diez centímetros de altura Todos vienen en tiras de 2 metros lineales Esta es una tira de 2 metros lineales Todos vienen en una presentación de 2 metros lineales Todos los zócalos vienen en 2 metros lineales La mayoría se produce en color blanco La mayoría Para guaraz Saludos para guaraz Sé que en guarano se están viendo, muchos saludos Ahora, los zócalos todos se producen en color blanco Los zócalos se producen en color blanco Pero también producimos en negro, en gris y en beige Pero eso es producto a pedido ¿Por qué? Porque la producción no puede parar del blanco Entonces, el gris, el negro y el beige Se producen a 5 días Y ahorita hemos bajado un mínimo de producción de 250 metros O 250 metros, si no me equivoco Entonces, si nos piden 250 metros Podemos producirlo en esos colores De lo contrario, tenemos en color blanco El blanco tenemos en stock Tenemos ahorita más de 2.000 metros en cada formato Pueden venir a la tienda Llevárselo de inmediato O también se lo podemos despachar a cualquier parte del país Entonces, tenemos en 5, tenemos en 8 y tenemos en 10 ¿Cómo se pega? Vamos a ver acá Agarras nuestro pegamento SokaFlex Lo pones en un aplicador de silicona Y aplicas 2 milímetros antes del borde Lo aplicas en todo el borde En este lado Y lo aplicas en todo el borde En este lado Luego lo pones en el piso Pegas ahí Y esta es la pared Y lo pegas hacia la pared Y lo queda totalmente pegado Péstame la maqueta Por favor Pásame la maqueta Les voy a mostrar una maqueta Esta maqueta ya tiene Esta maqueta ya tiene como 10 años Pero queda así Queda de esta manera, ¿no? Este es un sótano sanitario de 5 Si me van a disculpar La maqueta ya tiene mucho tiempo Entonces este es el piso Esta es la pared Se aplicó el pegamento 2 milímetros antes del borde Y se aplicó el pegamento 2 milímetros acá Antes del borde Y se pega Se hace un ángulo de 45 grados Y se hace el corto De esta manera queda el sótano Sanitario de 5 Esta es una esquina externa Exterior Y si giro la maqueta Esta es una esquina interna ¿Por qué? Porque también el mismo zócalo El mismo zócalo se usa por detrás del vinílico Cuando van a instalar el vinílico Y quieren que el vinílico quede con curvatura Cuando el vinílico quiere que quede con curvatura Nosotros lo llamamos contra zócalo En otro lugar lo llaman cobe forger O lo llaman con otros nombres Nosotros lo llamamos contra zócalo Se instala primero el contra zócalo Que en algunos casos lo instalan en color negro Pero nosotros recomendamos al cliente Comprar el color blanco ¿Por qué? Porque es el mismo precio Pero en negro Si te sobra el material No lo puedes instalar en otra área Con nosotros Si te sobra el material Puedes instalarlo en otra área Porque es blanco Y se puede instalar encima En cualquier otro lugar Entonces no hay pierna Entonces Si lo instalas en este lugar En este lugar En color blanco Y luego viene el vinílico encima Viene por el piso Sin recorte Y viene el vinílico por encima Y sube 10 centímetros hacia la pared Y se recorta recién en la pared Y queda con este acabado Queda con una curvatura del vinílico Así se trabaja en contra zócalo sanitario Así queda con curvatura del vinílico Este es mayormente para el sector salud Para las clínicas Para hospitales O en algún sector salud Que estén pidiendo Así queda el zócalo sanitario Entonces Pero esto vamos a entrar más a fondo Cuando ya hablemos más De lo que son zócalos sanitarios Esto es una presentación breve Nada más Ya Esto es un zócalo sanitario con riel Este 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 es un zócalo sanitario con riel Ya está subiendo Este es un zócalo sanitario con riel Primero va un hembra y un mar Acá Acá se puede ver el riel Sobresale el riel Primero se pone un tiralínea Se coloca el riel Se perfora el riel Se ponen unos tarugos en la pared Se pone tornillo Se fija el riel Y luego se coloca el zócalo Entra a medio de presión A medio de clic Antiguamente se usaba este tipo de zócalos Todavía hay personas que lo usan Obviamente el costo de este zócalo Es el doble de nuestros zócalos Este zócalo es importado Este zócalo no se produce acá en este país También lo vendemos Para algunos clientes que lo piden Pero Mayormente ya no se usa este zócalo Mayormente se usan otros zócalos ¿Por qué? Porque si se te movió un poco el zócalo No te va a quedar bien pegado hacia el piso O sea, la pared te va a quedar movido En cambio con el otro zócalo Se pega directamente Va a quedar 100% pegado Adherido a la pared O adherido al piso ¿Pide preguntas? Pide preguntas ¿Hay alguna pregunta? Si gustan pueden hacer preguntas Puedo contestarles una pregunta ¿Qué preguntas tenemos? Claro Si tienen preguntas Pueden hacer preguntas Para contestarlas Pueden hacer preguntas ¿Quiénes sabemos zócalos cuando vive? ¿De 10 centímetros? Miren 10 centímetros de altura Los zócalos Miren De 10 centímetros Son 10 centímetros de altura Por 2 metros de ancho Se viene Se miren Se venden en tiras de 2 metros de ancho 2 metros de ancho El costo de venta es por metro Por cada metro Pero se vende Cada 2 metros Cada 2 metros Igualito En el de 5 En el de 8 En el de 10 Se vende cada 2 metros O sea, no podríamos vender Digamos 5 metros O 7 metros Vendemos 6 metros 8 metros 10 metros Cada 2 metros Se vende Si tienen más preguntas Hagan Las acá estamos Para resolver las preguntas Ahora Estos son por ejemplo Zócalos cota Zócalos cota Estos zócalos Van pegados a la pared Estos ya Pueden usarse En algunas clínicas Pero no En el sector salud Sino por ejemplo En algún consultorio Donde no hay mucho Riesgo Se puede utilizar También En casas En viviendas O En un negocio Estos solamente van pegados A la pared Van pegados a la pared Mayormente son para viviendas Estos van pegados a la pared Estos zócalos cota Tenemos en estos 3 colores Tenemos en estos 3 colores Que es El negro Es el negro Tenemos el gris Y tenemos el marrón En estos 3 zócalos cota Hay en 3 formatos Hay de 7.5 centímetros de altura Que es este Que es el común Que mayormente usa Hay de 10 centímetros de altura Y hay de 15 centímetros de altura Hay una pregunta Si Dicen si Los pisos vinílicos Se pueden pegar En cualquier superficie Claro Se puede pegar En cualquier superficie Pero Por ejemplo No se puede pegar Digamos En parquet En porcelanato En mayólica O en falso piso O terrajeado Digamos Si está Si el piso Está en la superficie Está en falso piso Terrajeado Parquet O mayólica Se tiene que hacer Un empastado Se tiene que hacer Un empastado previo Se tiene que hacer Un empastado Se hace una masa De 3 aditivos Ya Se hace una masa De 3 aditivos Se hace un empastado Del día de hoy Y al día siguiente Se le da una previa lijada Muy suave Y se puede instalar Encima Para poder instalar Pero este empastado Es muy fino Este empastado Es un milímetro De espesor No es un empastado Grueso Pero no podríamos Instalar encima De una mayólica O encima De un parquet O de un cerámico No se podría instalar Ahí Tiene que estar Encima de un piso pulido Si Encima de un piso pulido Si Un porcento pulido Si Pero encima De un frotachado Mayólica Porcelanato O parquet No se puede No se puede ¿Alguna pregunta más? No Ya Seguimos Entonces Este Los Ocalos J Tenemos en 3 formatos 7.5 10 Y 15 centímetros De altura Mayormente Dime ¿No es necesario Sacar el piso de mayólica? No ¿Por qué? Porque te va a demandar No es necesario Sacar el piso de mayólica Te va a demandar Más tiempo Más plata ¿Por qué? Porque si tú Retiras el piso de mayólica Vas a contratar Un albañil Que te lo saque Vas a retirar Ese piso de mayólica El albañil Te va a cobrar Por retirar eso Igualito Vas a tener que Trabajar la superficie Vas a tener que dejarlo Como mesa y aguillar Vas a tener que dejarlo Pulido Entonces Vas a gastar El doble En cambio Van los técnicos Lo empastan encima Que es de un día para otro Y al día siguiente Ya está instalado Un piso Entonces Vas a gastar menos Vas a gastar menos Tiempo Y menos dinero Entonces Te va a salir Mucho más rentable Vas a ganar tiempo Y vas a ganar dinero Si se podría decir De alguna manera Tenemos otro ¿Qué piso recomienda Para que salen En un baño? En un baño Por ejemplo Tuve un cliente Que tenía un baño De bonito Le cuento una anécdota A tuve un cliente Que tenía un baño De bonito Un porcelanato bonito Y mayórica bonitas ¿Ya? Y este cliente Le instalé Él tenía una fábrica De medicamentos Y le instalé un vinilco homogéneo Y le encantó Le encantó El homogéneo Que le instalamos Y me pidió Que vaya a su casa Le instalé En toda su casa El homogéneo Y luego me pidió Que le instale Un homogéneo celeste En su baño Y le instalamos El homogéneo celeste En todo su baño Si gusta Luego va al interno Me puedes enviar Whatsapp Y yo te puedo enviar Las fotos De este cliente Porque le hicimos Un homogéneo En todo su baño Y quedó perfecto Excepto en la ducha En la ducha No se puede instalar Luego hemos instalado En los baños De teatro peruano japonés También hemos instalado En todos los baños En color heterogéneo gris Y quedó muy bien también Cristian Martínez pregunta ¿Los zócalos De qué color viene? ¿Qué zócalos? Tenemos variedad de zócalos Los zócalos Sanitarios Los zócalos sanitarios Tenemos en color blanco Que es lo que mayormente Producimos Pero también Producimos en negro Gris Y beige Pero a pedido Ese es a pedido A partir de 250 metros Hacia arriba Si fuese una cantidad menor No podemos Producir Porque no podemos Parar la máquina Para producir Esa cantidad Es muy poco El tiraje sale El tiraje sale fuerte El tiraje sale En ciertas Candidades mayores En color blanco Si Pero si En el otro color Negro Gris y beige Que son los únicos Cuatro colores Que producimos Blanco Pero el negro El gris y beige Solamente a partir De 250 metros Para arriba Lu Rondón pregunta ¿Lus Rondón? 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 Lo que pasa es que Los pisos de parquet Son pequeños Son pequeños Pásame Pásame un piso de parquet Por favor Este es un piso de parquet Como ves Es muy pequeño Es muy pequeño Entonces Si yo pongo Varios pisos de parquet Así que lo pongan Lo más pegadito posible La punta de hidratación Va a ir ingresando humedad Porque en el baño Tú te lajas la cara Y quieras o no Va a ir goteando Al piso Y va a ir ingresando humedad Ten por seguro Que en pocos meses En poco tiempo Se va a levantar Se va a levantar el parquet En cambio Si yo pongo vinílico El vinílico mide 2 metros de ancho Y un rollo Por ejemplo Mide 20 metros de largo Entonces puede decir Que si yo pongo vinílico De un solo porrazo Todo tu piso del baño Entonces por más que caiga humedad No va a perjudicar No se va a levantar En cambio En el parquet Si se podría levantar Tenemos otra pregunta Dicen si los pisos sanitarios Si los órganos sanitarios Pasan los filtros de MINSA ¿Quién dice eso? Wilmer Atención Claro Wilmer Si Los pisos sanitarios Pasan los controles De MINSA Direza y Vigeza 100% comprobados Incluso yo me entrevisté Con un personal El que creó Las reglas Y las normas De MINSA Pasan 100% Todas las normas Lo que pasa es que el pegamento El pegamento que tenemos Es potente El pegamento que usamos Este pegamento De acá El socaflex Es potente Pero ya Esto ya no depende Ya de nosotros Si ya tiene salitre Primero te recomiendo Curar el salitre Te recomiendo curar el salitre Para esto No lo hacemos nosotros Pero hay un Tendrías que curar el salitre Tendrías que primero Ver la manera De contratar un albañil Que lo cure Si no lo pueden curar Externamente Te recomiendo Sacar el terrajeo En unos Hipermercados Venden Unos productos Donde puedes En el ladrillo pegado Echarle Un producto Para el ladrillo Y luego A la mezcla El terrajeo Vuelve a echar Otro producto Volvelo a terrajear Y te aseguro Que nunca más Vas a volver A tener salitre Luego de eso Recién puedes Instalar El socalo sanitario Ahí te pregunto Me refiero Se refiere Al piso vinílico Si se puede pegar En el piso de parque Al piso Ya En ¿Quién? Luz rondón Luz rondón El piso vinílico Si se puede instalar Encima del parque Pero hay que hacer Un empastado Si yo lo instalo Encima del piso Para que Que si se podría Al día El primer día Se va a ver bonito Va a quedar precioso Va a quedar bien Vas a decir Perfecto Me encanta Y yo si Al día siguiente Me vas a llamar ¿Por qué? Porque cuando empieces A pisar Y transitar Por ahí Se van a empezar A notar Todas las puntas Se van a empezar A notar Todas las uniones Se van a empezar A notar Todas las líneas Entonces Yo lo puedo instalar Encima del parque Pero primero Te recomiendo Que hay que hacer Un empastado Lo empastamos Hoy día Y al día siguiente Mis chicos van Y lo instalan Y ahí No vas a notar Ninguna punta Ninguna unión Ninguna línea Y va a quedar Perfecto Si no No te lo recomiendo No lo haría yo Wendy González Wendy ¿Qué tal? ¿Los revestimientos de pared Son resistentes Para cocina y baño Para ir a no instalar Mayorita? Wendy Si Los revestimientos de pared Que son los mismos Vinilios que ponemos A los pisos Son totalmente resistentes Totalmente resistentes Pueden ponerlos A los pisos En pisos y paredes En cocinas Y en baño Hemos puesto En varias cocinas En varias cocinas En varios restaurantes Si tú entras Si yo te podría enviar Nuevo Por interno En algunas cocinas En algunos restaurantes Hemos puesto Hemos puesto En varios lugares Pero en el baño No en lo que es En el área de lucha Es lo único Que no recomiendo José Luciano Pregunta Si también Hacemos instalaciones José Luciano Hacemos instalaciones A nivel nacional Por todo el país Hacemos todo tipo De instalaciones Que tienen que ver Con nuestro rubro Que son los pisos vinílicos Para los sanitarios Por todo el país Nuestros chicos Viajan por todo el país A nivel nacional Hemos hecho clínicas Hospitales Y viviendas Por todo el país Hemos estado En todos los rincones En los rincones En los rincones En los rincones Claro que sí Claro que sí Pero Wendy Tienes que mandar A alguien A devastar tu pared Y a echarle Dos manos de sellador Tiene tu pared Tiene que estar Empastada Y tiene que tener Dos manos de sellador Cuando tu pared Esté con dos manos de sellador Los técnicos Instalan el vinílico En un rato En un momento Pero tiene que estar Bajo Con dos manos de sellador Si no tuviese Dos manos de sellador El vinílico No va a tener El mismo resultado Y luego va a empezar A englobarse Y va a empezar A desprenderse Con el tiempo ¿Alguna pregunta más? Seguimos Perfecto Tenemos Zócalos de madera Tenemos zócalos de madera Estos zócalos de madera También son productos de la vinil Nosotros los producimos Viene con su rodón Este es de Siete centímetros Y también Ahora estamos produciendo De nueve punto cinco centímetros De altura Tenemos variedad De colores Si no me equivoco Este es madera moena Si Este es madera moena Es madera moena Es muy buena madera No entra en la humedad Y ahora Esto lo estamos Adhiriendo O pegando Con pegamento Socaflex Un momento con pegamento Socaflex Porque antiguamente Se pegaba con clavos Y con clavos A veces En la pared Si tu pongo Yo pongo el clavo Aca A veces en la pared Se salía Entonces con este pegamento No se sale Por nada Y queda muy bien El acabo de más fino Queda mejor No se notan los clavos Y queda mucho mejor Tenemos variedad De colores Tenemos más de Treinta colores En zócalos En zócalos de madera Tenemos una pregunta más Oscar Padilla Oscar Padilla ¿Qué tal? En una consulta ¿Los pisos ventricos También se pueden instalar En un piso de almacén De alto tránsito? Si se puede Hemos instalado En variedad de almacenes Pero ahí Tendríamos que evaluar Qué es lo que van a almacenar O cuál es el flujo De tránsito Que va a tener Digamos Van a pasar estocas Van a pasar montacargas Cuánto personal Aproximadamente va a haber Cuál es el peso Que va a soportar Por ejemplo Si van a pasar montacargas Yo no lo recomiendo Si van a pasar montacargas No lo recomiendo Entonces ¿Por qué? Porque las montacargas A la hora que hacen el giro De 360 grados Lo van a remandar Al piso vinílico Entonces Tendríamos Me mandas un interno Y tendríamos que evaluar Para qué Este Tendríamos que evaluarlo Digamos Para qué Tendríamos que evaluarlo En realidad ¿No? Es dependiendo Es dependiendo Dependiendo del flujo Del flujo Que vas a tener ¿Alguna pregunta más? Sí Este Pregunta Si llega otra vez Gonzalo Wendy Gonzalo Si llegas a TUMBES Me podría dar una notificación Nosotros llegamos A todo el país Hacemos envíos A nivel nacional Todos los días Wendy Todos los días Hacemos envíos A todo el país En breve En breve Los asesores Se van a comunicar contigo Los asesores de beta Para que te puedan Tomar los datos Y hacer una cotización Seguimos Tenemos Zócalos de aluminio Tenemos en tres formatos Zócalos de aluminio Tenemos de cinco centímetros Tenemos de siete centímetros Y tenemos de nueve centímetros Los zócalos de aluminio Esto Vienen Varías De cinco punto Noventa y cinco centímetros De largo No son seis Centímetros Y de nueve centímetros Esto se pega Con otro tipo de pegamento Ya no es con este Es con un pegamento Parecido a este Pero no es este Estos son muy buenos También Muy buenos pegamentos Iguales tipo J Igualito de los J También es presente De PVC Pero esto es un aluminio Y este es en color mate En color mate No brilloso Estos Son nuestros cordones De soldadura Esto lo producimos Nosotros Esto es Cien por ciento Peruano Esto es Nosotros lo producimos Para que es esto Ustedes dirán Que es esto Esto nosotros Lo producimos Para soldar Los pisos vinílicos Entre la unión De un piso vinílico Y otro piso vinílico Si le puedo poner Un ejemplo Una mayólica Y otra mayólica Necesita una fragua Ya Necesita una fragua Para sellarlo Un piso vinílico Y otro piso vinílico En alto tránsito Para una clínica O un hospital Tiene que ir Soldado Termofusionado Y para eso Necesita un cordón De soldadura Esto es Cordón de soldadura Para el piso vinílico Esto nosotros Lo producimos Esto es Mediante una Máquina vulcanizadora Que lo termofusiona Y lo Lo sella Entre un piso vinílico Y otro piso vinílico Igualito Hay colores De acuerdo Al piso Que usted compre ¿No? Acá hay 100 metros De soldadura Por ejemplo ¿Qué tal Katy? Por ahora No Katy Los zócalos de madera Estamos produciendo En 7 centímetros Y 9.5 centímetros No estamos produciendo En 20 por ahora Lucía Hernández pregunta ¿Podemos poner El piso De la Arrecimiento de pared En una pared Salitrosa sin ningún problema? No Lucía Lucía No podríamos ponerle Alguna pared salitrosa ¿Por qué? Porque el pegamento Se desprendería Y se caería El pílico Tendrías que hacer El curado De la pared Primero Para poder Instalarlo Nosotros No podríamos Instalarlo ahí No podríamos Se tiene que hacer El curado Martínez pregunta Si yo quisiera Que lo instalen En el piso En mi casa ¿Cómo podríamos Recer ahora Con el tema De COVID? Las personas Que vienen A instalar A estar Procurada De COVID ¿Qué tal Cristiano Martínez? Mucho gusto Todo el personal Todo el personal De instalación Ha pasado La prueba De COVID Y tenemos Los resultados Podríamos enviar Los resultados Obviamente Todo el personal Está calificado Y ha pasado Prueba De COVID Todo Absolutamente Todo Y es más Ahora el personal Antes de la pandemia Trabajaba Con unos EPP Y ahora Después de la pandemia Estaba trabajando Con otros EPP Distintos Ahora todos Trabajan Con EPP Distinto Trabajan Con mamelucos Con mascarillas Con otro tipo De respiradores Y con otros EPP Adecuados Al COVID Y a ellos Se les hacen Las pruebas Cada 15 días A los instaladores Si tú No te puedo mostrar O no sé si viste Todo el personal Incluso acá en la oficina Trabajan también Con EPP Adecuados Al COVID Todo Como en todo El protocolo Como debería ser Una pregunta más Oscar Para que Ustedes Venden Los antiguos Para el empastado Previo Para un piso Retachado Claro que si Oscar Nosotros En realidad El empastado Nosotros lo hacemos A todo costo El empastado Nosotros lo hacemos A todo costo Te vendemos el material Con instalación Pero Pero si tú Si tú nos compras 1.700 productos Tenemos el empastado En el empastado Pero el empastado Es el único producto Que hacemos A todo costo ¿Alguna pregunta? No Seguimos Tenemos otro producto más Esto es Nosotros Acá lo llamamos Filete de vinil Algunas personas Lo llaman Capping strip Bueno Nosotros Yo prefiero Llamarlo Filete de vinil Esto tenemos También En algunos colores Es PVC Ya tenemos En PVC Y esto sirve Digamos En algunos casos Cuando termina El vinílico Sube el vinílico Acá Que es el piso Y termina El vinílico Vuelve Fíjate Que estoy enfocando Termina el vinílico Acá Ya Este filete Viene por acá Es como un rodoplast En una mayónica Déjenme ponerlo Vamos a ver Ya está Y es como un acabado Tiene que dar así Es como un rodoplast En una mayónica Y ahí está la pared Para que no termine El vinílico Solamente el vinílico Solo En algunos casos El cliente nos pide No me gusta Quiero un acabado Otro tipo de acabado Entonces le ponemos El filete de vinil O capping strip Que lo conocen Algunos otros ¿No? Y obviamente Esto es de PVC Y hay colores Hay color gris Color beige Color blanco Color negro Y celeste También Es 100% PVC 100% producto peruano Hecho por nosotros También ¿No? Esto va acá Esto se maneja De esta manera Esto pero también Esto no No lo pueden pedir A última hora Esto se pide Antes de la instalación No lo pueden pedir A última hora ¿Por qué? Porque el técnico Lo tiene que instalar Saber que va a instalar esto Para no pegarlo Hasta el final Una pregunta más Oscar Padilla dice Quisiera colocar Un piso vinílico En un contenedor ¿Sobre qué base Se coloca el piso? En el piso Supongo Oscar Padilla ¿Qué tal? Muy buenas tardes En un contenedor Tendríamos que evaluar ¿Qué tipo de piso Tienes? ¿Qué tipo de superficie tienes? Supongo que un contenedor Debe ser una plancha De triple O una plancha De MDF O debe ser Este Tendrías que enviarme Fotos Al WhatsApp Para evaluarlo Acá con los chicos ¿Qué tipo de superficie tienes? Para ver ¿Qué tratamiento Le podemos dar? Pero la casa Contenedor Si nos compran Son muy clientes La casa Contenedor Nosotros Le vendemos Todas las semanas Vinílicos Para ellos Pero ellos mismos Le instalan No sabemos Que tratamiento Le están dando Pero si se puede Pero si se puede Porque vendemos A un cliente Le vendemos bastante Todas las semanas Le vendemos Para contenedores Si se puede La cosa Es que nos envíes fotos Para poder evaluarlo Y poder asesorarte Pero si se puede Carlos Rondón Dice que tiene Talar vinílico En su pared Pero Si tiene salida ¿Qué tratamiento Le podría hacer? ¿Qué tal Carlos Rondón? Lo que pasa Carlos Es que Nosotros no somos Muy expertos En el tema De salitre Pero Te podría dar Una recomendación Tratar primero De buscar un Alganil Que te puede Dar un curado Al salitre Externamente Si no puede Darle un curado Externamente Al salitre Y si el salitre Es muy agresivo Ya La otra alternativa Sería Sacar el Terrajeo Y luego Echarle A bien En algunos lugares Es unos aditivos Entonces Echarle al ladrillo Al ladrillo crudo Echarle Un aditivo Y luego A la mezcla Para el nuevo Terrajeo Echarle otro aditivo Volverlo a terrajear Y te aseguro Que nunca más Vas a tener salitre Luego de eso Recién Podrías instalarle A la pared El vinílico Porque si tú Le instalas A la El vinílico A la pared El que tiene salitre Se te va a caer El vinílico O sea Yo por vender O mi chico por vender Este No podemos hacer eso Y venderte por vender O sea Si no No podemos venderte Para que tú le pongas A una pared Con salitre No Se va a caer Se va a desprender No va a quedar bien Entonces Primero Trabaja la pared Arregla la pared Y podemos Vendernos Y si gusta También te lo podemos instalar ¿Alguna pregunta más? No Perfecto ¿Qué seguimos? Esto Mira Esto Bueno Esto ya lo mostré Este es el cobre Este es el cobre Que tenemos Este es 100% Cobre peruano Que le mostré Esto trabaja Por lo que es El piso conductivo Este cobre Nosotros lo producimos Acá en Lima Es producto nuestro Hay productos Que lo traen Algunas empresas Importados Desde China Este es el producto 100% peruano Por donde lo mire De la que os mostré Vamos a mostrarlo nuevamente Para los que recién se conectan Es 100% cobre ¿No? Acá está 100% cobre En algunos casos Nos sale 2 centímetros En algunos casos Nos sale 2.5 Dependiendo de la máquina Cómo nos salga Dependiendo del corte Cómo nos salga Pero es 100% Cobre peruano Este es cobre Por donde lo mire Esto Cuando lo ponemos Debajo de la sala De operaciones Y esto se conecta Al pozo tierra Entonces Esto pasa Pasa la conductividad Tranquilamente Sin ningún problema Acá Este es 100% pobre Entonces ¿Algún producto más? Tenemos Las cantoneras De aluminio Estos son cantoneras O perfiles de aluminio Estos sirven Para escaleras Estos sirven Para escaleras Tenemos En dos formatos O tres formatos Tenemos de 4.5 Tenemos de 3.5 centímetros En liviana Tenemos de 4.5 centímetros En liviana Que es esta Que es esta O sea 3.5 centímetros En el lado del paso Y 2 centímetros En el lado del contrapaso Esto viene de esta manera Viene con Un altidilizante Viene con un altidilizante Y esto va pegado Esto va pegado Nada más En algunos pasos Si os gusta Lo pueden perforar Y lo pueden autorlizar Y tenemos la pesada Ya Que esta es de 5 centímetros Esta es la pesada Que viene igual Antidilizante 5 centímetros En el lado del paso Viene 3 centímetros En el lado del contrapaso Y esta es con anclaje Esta viene con anclaje Esta si pueden ver Es un anclaje Esta viene con anclaje Este viene con un anclaje Entonces esto A la hora de hacer la escalera A la hora de enchapar Entonces ahí lo trabajo Ahí lo trabajo Ahora Estos no son productos peruanos Estos son productos chinos Pero son buenos Son muy buenos Hemos puesto en variedad De lugares El último que hemos puesto Ha sido las Malvinas Hemos puesto como 300 pasos de esto En las Malvinas Y estos si son Productos peruanos Esto nosotros Lo producimos Estos son pasos de escalera Estos son pasos de escalera De PVC Estos son pasos de escalera Son los mismos Pero estos son de PVC Este es el lado del paso Este es el lado del paso Y este es el lado del contrapaso Con la diferencia Que nosotros Hemos mandado a hacer acá Con franja luminosa Esto viene con una franja luminosa ¿Para qué? Para que te ayude a diferenciar Hay algunas personas Ya de edad O cuando digamos Está muy oscura el área O se fue la luz Esto te ayuda a diferenciar El escalón El paso Te ayuda a diferenciar Igual esto viene Con un relieve Viene con un relieve Acá en el paso Tenemos en color marrón Tenemos en color negro Y tenemos en color gris Con franja luminosa Y también tenemos Sin franja luminosa En color puro En color puro En color negro Gris y marrón Esto viene en metro Metro veinte de ancho Esto viene en metro Y metro veinte de ancho Metro y metro veinte de ancho Igualito viene con relieve Por acá Este es el lado del paso Y este es el lado del contrapaso ¿No? Estos son muy buenos Buenos productos Estos tenemos bastante También tenemos Estos productos Bueno Esto no han sacado Muestras grandes ¿No? Estos ya están arriba Para cortar Ya muy tarde Esto Esto viene a hacer lo mismo Pero estos son ya Productos a pedido Que hacemos a colores Son 3.5 por 3.5 Lo que son Este Pasos de escalera Perdón Perfiles para escalera Estos son perfiles para escalera O también para Para paredes También Vienen en color Podemos hacer en rojo En verde En gris En celeste En amarillo Para un colegio Le vendimos 200 metros En amarillo Por ejemplo ¿No? También es lo mismo Es lo mismo Que acabamos de mostrar Lo que son perfiles De escalera O cantoneras 3.5 por 3.5 Hay colores Ya Pero este es más rígido Este es un poco más rígido Un BBC es más rígido Este es un poco más fuerte Es más resistente Y en colores Termina ¿Qué más tenemos? Ahí es que acabo Perfecto Entonces Hemos mostrado Un poco de cada uno De todos los productos Que hemos tenido Espero que les haya gustado Si tienen alguna pregunta más No hay más preguntas Dejen un comentario Dejen los comentarios Si les ha gustado Sugerencias 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 Para hacer un próximo video Y mostrarles Y mostrarles Todos los residenciales O los O los O cualquier producto Entonces Dejen sus comentarios Que es lo que quisieran O que familia Quisieran Que hagamos Este El próximo video ¿No? Entonces Los espero Para la próxima Y dejen todos Sus comentarios Ahí Ok Muchas gracias 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 Gracias.